¿Qué pasa con los asesores del presidente? ¿Qué pasa con los asesores del presidente? Con una excusa que es ir a comprarle el petróleo. Así que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, es imposible que esta administración se ponga de acuerdo con un gobernante y con un dictador que ni siquiera es reconocido por los Estados Unidos y por 50 otros países. Entonces fíjense ustedes cómo es el cálculo. Yo voy a ir, yo a los Estados Unidos me voy a sentar con un tipo que es el presidente ilegítimo de acuerdo a mi propio gobierno y a 50 otros países europeos. No tiene sentido. Esa es la evidencia, no es análisis. Es lo que es. Entonces eso le demuestra a la administración y a nuestros constituents, a nuestros votantes, que hay que tener mucho cuidado porque esta es una administración que no tiene la brújula correcta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!